Le saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda Desde el siempre bello y mágico Acapulco de Juárez en el estado de Guerrero, México Este jueves 28 de septiembre de 2017 En que lamentablemente se cumplen 23 años de que fue asesinado el entonces diputado José Francisco Ruiz Macié Ex gobernador de la entidad En torno al crimen pues se elaboraban muchas versiones Algunas hipótesis Pero todas orientadas a no querer dar con los verdaderos artífices del arterocrimen Mucha gente supuso lo que mejor le convenía Lo cierto es que desde el primer instante hubo manipulaciones Para ocultar algunos hechos, callarse algunas evidencias Y dar una versión a modo Que conviniera a los que desde su seno familiar Mandaron asesinar a José Francisco Ruiz Macié ¿Por qué lo mandaron matar? Porque José Francisco iba que volaba Hacia la presidencia de la república En 1993 y principios de 1994 Al grupito de tecnócratas adueñados de la política mexicana Se les hicieron bolas los términos y plazos electorales Para que José Francisco Ruiz Macié hubiese podido ser el candidato presidencial Carlos Salinas de Gortari Excuñado de José Francisco Impuso su voluntad contraviniendo el pacto Ante notario público Con un grupo de especiales amigos Que se agruparon por la política en México Con un plan transeccional por 30 años De los aliados De los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari Sin embargo En noviembre de 1993 El entonces presidente Carlos Salinas de Gortari Traicionó A esos otros cuatro Miembros de ese grupo de jóvenes profesionales por la política E impuso a su candidato El sonorense Luis Donaldo Colosio Murrieta Ese grupo Pues de plano no quedó conforme con la imposición Como futuro candidato de Colosio E hicieron todo lo posible Por convencer al presidente Salinas Que le exigiera renunciar A su candidatura Colosio Nomás no quiso hacer caso Y tuvieron que optar finalmente Por deshacerse De Colosio por las malas En Tijuana En marzo De 1994 Pero dado que ya habían corrido ciertos términos Y que José Francisco Ya era diputado federal No podía ser candidato El único que pudiera haber sido candidateable Era Víctor Manuel Camacho Solís Pero de Anita Laura Los mandó muy lejos Para autorizar que él fuera el candidato sustituto Y entonces algún tercero más hábil y perverso Impulso como candidato sustituto Ernesto Zedillo Fonse de León Aún así ese grupo No perdía las esperanzas De que si Por alguna jugarreta del destino No podía llegar Zedillo a la presidencia El presidente interino Iba a ser José Francisco Ruiz Maciel Para las fiestas patrias De septiembre De 1994 En Las Vegas Hilton Celebrando las bodas de plata De escúcheme en el nombre Manuel Muñoz Rocha Y Marcia Cano Hubo una junta ahí de gentes importantes Y de gáncers Y de mafiosos Para decidir a quien mataban primero Sea Mario Salvador Ruiz Maciel Que a la sazón era su procurador general de la república O a José Francisco Ruiz Maciel Porque según Raúl Salinas Lozano Los enanos del círculo Estaban creciendo Y para el clan Salinas de Hurtari Era un peligro enorme Que José Francisco Ruiz Maciel Llegar a ser presidente de México Así las cosas Se aliaron Tal vez con el grupo de jankistas Del grupo Tlacomulco del Estado de México Para deshacerse del candidato Colosio Como fuera Y después Para deshacerse Del ex cuñado José Francisco Ruiz Maciel Tal como lo hicieron días después Hace 23 años En las calles de La Fragua Frente al hotel Casa Blanca Quitarle la vida A José Francisco Ruiz Maciel Las investigaciones se llevaron Con cierta velocidad y diligencia Pero desde siempre hubo traucos Al propio Mario Ruiz Maciel Para que quitara De las investigaciones A Raúl Salinas de Gortar Desde entonces Pues se ha quedado En la veneración De muchísimos guerrerenses Aquí la imagen La imagen y la memoria De José Francisco Ruiz Maciel Es punto menos Que sagrada Pero no para todos Lo que sea Perreristas y gente De izquierda Pues no son muy adoradores De Ruiz Maciel Pero como sea Mejor se callan Mejor no lo dicen Y respetan su memoria ¿Por qué? Porque el asunto Siempre estuvo controlado Desde las alturas Del gobierno federal mexicano Y muchos asuntos Que se habían descubierto Tuvieron que pasar a la reserva Y todavía no se cumplo El plazo Para que se pueda hablar de eso Qué lástima Que hayamos perdido Los mexicanos Y los guerrerenses A un hombre tan singular Como José Francisco Ruiz Maciel Que en paz descanse Muchas gracias Por su atención Y por compartir este mensaje Con todos sus contactos En las redes Ah, pero Pues si les da miedo Ya lo saben Shhh No lo digan